La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca prohibir el uso de celulares en colegios entre los cursos primero y noveno. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? Rafael Niño. Sandra Televidentes, buenas tardes. El objetivo de este proyecto de ley es que los niños se concentren más en el colegio y los celulares no interrumpan en su proceso de aprendizaje. Este proyecto de ley plantea que los estudiantes entre primero y noveno grado no puedan ingresar dispositivos celulares a las instituciones educativas y que en todos los cursos el uso sea restringido, no solo para estudiantes, sino también para docentes. Laura, ¿tú tienes celular? Sí, señor. ¿Qué haces con el celular? A veces juego y a veces llamo. ¿Y lo utilizas en el colegio? Sí, señor. Para consultar información y desde cuando para jugar, ¿no? ¿Lo utilizas en el colegio? Sí, sí. Sara y Gómez, ¿tú tienes celular? Sí. ¿Y dónde está? En la casa. ¿Por qué? Porque me lo he castigado. Según un estudio del Ministerio de Tecnologías, el 77% de los adolescentes entre 12 y 17 años cuenta con un teléfono propio. Lo preocupante es que el 66% de los adultos desconocen los sitios que visitan los menores y las conversaciones que tienen con amigos o desconocidos. No. ¿Por qué? Porque pues está estudiando y no le extrae mucho. Pero a ella no se le deja celular porque mantienen a toda hora y no hacen tareas. Entonces, por eso. ¿Está de acuerdo con que los provean en los colegios? Sí. Al respecto, opinaron los padres de familia. El proyecto, al que aún le faltan dos debates más, plantea una política pública que garantice el uso adecuado de las herramientas tecnológicas por parte de niños, niñas y adolescentes.